qué tal chicos bienvenidos sean todos ustedes este su canal gameplay galaxy en esta ocasión les vengo a compartir un option file completo el cual yo he llevado a cabo una recopilación de varios option files principalmente está estructurado por el nuevo option file de pez universe versión 6 pero lo he terminado de estructurar con parches de pez de editemos pez de editemos pez brasil y de algunos otros editores los cuales estaré dejando como siempre los créditos aquí en la parte de la descripción es un parche bastante completo y es el más actual que tendrán hasta el día de hoy ya que viene conformado como ya les mencioné con la estructura del pez universe versión 6 les explico un poquito aquí de lo que contiene este option file como verán viene como ya les mencioné toda la estructura del pez universe versión 6 que acaba de salir apenas hace dos días para los miembros gold pero por aquí esté dándole créditos también a la página de pez freedom load la cual estaré dejando también aquí en la parte de la descripción la cual se ha encargado de compartirnos este option file de forma muy temprana muy bien es les sigo platicando sobre lo que conforma este option file vienen todos los equipos de la bundesliga actualizados vienen por ahí todos los equipos de la liga española actualizados en fin toda la liga todas las ligas europeas vienen completamente actualizadas por ahí de pez este de editemos pez he metido la liga argentina como la veíamos aquí al fondo la versión más nueva de brasil igual tanto la liga de brasil a como la b las he tomado de editemos pez y de editemos pez brasil vienen completamente actualizadas también he tomado de editemos pez la liga chilena por lo cual viene también en su versión más reciente completamente actualizada de la liga colombiana igual la tomé de editemos pez por ahí la pet play como verán viene también todas sus equipaciones completamente actualizadas sus fichajes y todo todo completamente actualizado como verán aquí he dejado libre la liga pla la liga pla se las he dejado libre para que instalen cualquier liga latinoamericana que ustedes quieran y hacia la liga mexicana la uruguaya cualquiera que ustedes quieran la van a poder instalar aquí como verán la j league que en realidad es la liga paz también se las he dejado completamente limpia para que puedan instalar ustedes si gustan un option file de leyendas y les he incluido aparte los tres equipos de leyendas para que los puedan jugar de forma offline muy bien de todo esto está conformado este option file todo 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 viene completamente actualizado como lo ven aquí al fondo muy bien pues sin más por el momento vamos a empezar con la instalación como siempre aquí en la parte de la descripción les voy a estar dejando el link de descarga el cual yo mismo he subido de media file lo vamos a abrir con nuestro navegador de preferencia aquí ya lo tengo abierto como verán se llama pez univer versión 6 completa gameplay galaxy le vamos a dar clic aquí en el botoncito verde y la descarga comenzará de forma inmediata una vez descargado este archivo nos va a dejar un archivo comprimido como este que tenemos aquí al cual le vamos a dar clic derecho extraer aquí y nos va a dejar una carpetita como esta que tenemos aquí a un lado la abrimos y dentro de ella tenemos únicamente dos cosas uno es una imagen de la estructura de la Bundesliga ya que como sabrán nos quedan tres equipos movidos pero esto más adelante se los voy a explicar y de igual forma tenemos una carpetita la cual he nombrado como único paso ya que en esta ocasión lo vamos a hacer de un único paso la importación de nuestros campeonatos y ligas como verán aquí viene toda la estructura de este option file completo como verán viene bastante completo y todas las ligas vienen completamente actualizadas su versión más reciente que ha salido de todos los editores muy bien insertamos nuestra memoria usb y si no la tenemos nos vamos a crear una carpetita con el nombre web es la abrimos y dentro de ella vamos a pegar todas las carpetas que les he dejado en la carpeta de nombre carpeta única paso único perdón todas las vamos a copiar y a pegar a nuestra carpeta web es de nuestra memoria usb les va a llevar unos minutos no se desesperen una vez que termine nos vamos a dirigir a nuestro playstation 4 una vez en nuestro playstation 4 si no lo hemos hecho lo primero que vamos a hacer es borrar por completo nuestro pez ya que debe estar completamente limpio aquí en la parte de descripción les voy a estar dejando un vídeo de cómo lo deben de hacer y una vez hecho eso lo primero que vamos a hacer es ir a configuración y aplicar una actualización en vivo le vamos a dar aquí en actualización en vivo vamos a dejar marcar las dos casillas y le vamos a dar clic en ok e iniciará la actualización en vivo como les mencionaba debemos de tener antes de todo esto nuestro pez completamente limpio si no lo tienen limpio si tienen algún otro option file instalado les voy a estar dejando aquí de primer paso en la descripción un vídeo mío de cómo lo deben de borrar paso a paso muy bien una vez terminada la actualización en vivo y únicamente le damos en ok y nos va a redirigir a la pantalla principal del pez muy bien volvemos a entrar a configuración y en esta ocasión vamos a entrar a editar una vez en editar vamos a ir hasta la parte de abajo donde dice importar exportar y lo primero que vamos a hacer es ir a importar campeonato lo seleccionamos con x le damos en ok seleccionamos nuestra memoria usb no se ve en la imagen pero aquí la seleccioné seleccionamos todos con cuadrado y le damos con x a ir a opciones detalladas y le damos en ok va a ser un proceso bastante rápido no les va a llevar muchos minutos ya que únicamente aquí lo que estamos haciendo es transferir nuestras competencias reales a nuestro pez una vez terminado este proceso le vamos a dar clic en ok y vamos a ir en esta ocasión a la parte de arriba donde dice importar equipo le damos ok seleccionamos nuestra memoria usb seleccionamos todos con cuadrado y le damos con x a ir a opciones detalladas en esta ocasión vamos a marcar ambas casillas tanto aplicar datos de jugadores como sobre escribir los archivos de imagen ambas deben quedar marcadas y le vamos a dar clic en ok con x como verán aquí ya empieza la importación de nuestros equipos a nuestro pez 2020 va a ser un proceso bastante largo pero una vez que termine ya tendremos completamente estructurado nuestro pez 2020 como se los mostré al inicio muy bien por último lo que vamos a hacer es únicamente ir a estructurar nuestra liga la bondesliga que es la que nos viene completamente estructurada aquí le voy a adelantar una vez terminado ya el proceso de importación vamos a ir atrás y vamos a subir aquí en menú de edición a estructura de campeonato vamos a bajar a tamaño de sorteo y en bundesliga vamos a poner 18 equipos la liga pla y la paz la vamos a dejar en 20 equipos esos por el momento no le vamos a mover nada una vez ya teniendo en 18 equipos le vamos a dar clic con círculo para atrás y vamos a ir a europa y muy bien como les mencionaba con la imagen que les dejé vamos a estructurar la bundesliga así tal cual lo tienen aquí muy bien chicos pues así ha sido ya todo el día de hoy así es como les va a quedar ya completamente estructurado yo aquí en este vídeo ya que les estoy mostrando les estoy mostrando sobre la liga paz yo he instalado una liga clásica simplemente este vídeo se lo estoy mostrando para que vean cómo quedaría ya sobre su liga paz esta liga clásica algunos les gusta algunos no por eso se los he dejado a su elección y sobre la liga pla yo en lo personal he instalado la liga mexicana muy importante comentarles únicamente van a poder instalar ya sea una liga clásica sobre la paz o una liga latinoamericana sobre su liga pla ya que el pez no tiene bastante espacio como para poder instalar ambas al mismo tiempo muy bien chicos pues eso ha sido todo el día de hoy espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse al canal tocar la campanita y dejar su like para que sigan recibiendo todo el contenido como este que les hemos presentado otra cosa muy importante que se me pasaba a decirles siempre que vayamos a jugar alguna partida amistosa en partido local muy importante desactivar con el botón R3 la actualización en vivo y no volverla a aplicar porque se les borrarían sus datos de este option file hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.